Habían descubierto de la ciudad al caballero de la Blanca Luna y dicho eso al visorrey que estaba hablando con don Quijote de la Mancha. El visorrey, creyendo sería alguna nueva aventura fabricada por don Antonio Moreno o por otro algún caballero de la ciudad, salió luego a la playa, con don Antonio y con otros muchos caballeros que le acompañaban. A tiempo, cuando don Quijote volvía en las riendas a Rocinante para tomar el campo lo necesario. Viendo pues el visorrey que daban los dos señales de volverse a encontrar, se puso en medio preguntándoles qué era la causa que les movía hacer tanta de improviso batalla. El caballero de la Blanca Luna respondió que era precedencia de hermosura y en breves razones le dijo las mismas que había dicho don Quijote. Con la aceptación de las condiciones del desafío hechas por entre ambas partes, llegó el visorrey a don Antonio y preguntándole pasó si sabía que era el tal caballero de la Blanca Luna o si era alguna burla que quería hacer a don Quijote. Don Antonio le respondió que ni sabía quién era, ni si era de burlas ni de veras el tal desafío. Esta respuesta tuvo perplejo al visorrey, en sí les dejaría o no pasar delante en la batalla, pero no pudiéndose persuadir a que fuese sino burlas apartó diciendo señores caballeros, si aquí no hay otro remedio sino confesar a homorius y el señor don Quijote está en sus trece y vuesa merced el de la Blanca Luna en sus catorce a la mano de Dios irense. Agradeció el de la Blanca Luna con corteses y discretas razones al visorrey la licencia que se les daba y don Quijote hizo lo mismo, el cual encomendándose al cielo de todo corazón y a su dulcinea, como tenía de costumbre al comenzar de las batallas que se le ofrecían, tornó a tomar otro poco más del campo porque vio que su contrario hacía lo mismo. Y sin tocar trompeta ni otro instrumento bélico que les dice señal de arremeter, volvieron entrambos a un mismo punto en las riendas de sus caballos. Y como era más ligero el de la Blanca Luna, llegó a don Quijote a dos tercios andando de la carrera y allí le encontró con tal poderosa fuerza sin tocarle con la lanza que le levantó, al parecer de propósito, que dio con rafinante y con don Quijote por el suelo en una peligrosa caída. Fue luego sobre él y poniéndose la lanza sobre la visera le dijo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!